Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, aquí les traigo un tutorial donde vamos a hablar de un cabello sumamente griso. Es un cabello que es deshidratado y vamos a aplicarle lo que es la queratina y un color. Ustedes verán el cambio radical que le estaremos realizando a esta modelo. Para hacer el proceso de lo que es la aplicación de la queratina. ¡Bajamos! 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 ¡Bajamos!